Sí, por suerte pudimos abrir, bueno, teníamos que abrir porque es lo único que tenemos que seguir trabajando con esto, así que si no nos dejaban abrir, perdíamos un día, que es un montón para nosotros. Comercio familiar, se trabaja en familia nada más. Teníamos el que te bajás y bueno, se quedó mi señora a la casa, la censaron y bueno, nosotros no vinimos para el negocio y bueno, censaron, pasaron y no vinimos. Sí, sí, era necesario tener abierto. Hay mucha gente que siempre le falta algo. Por ahí apuraditos, ayer compraron todo, pero porque decían, no sabíamos si abríamos, no abríamos. Pero sí, uno perder un día es mucho porque uno paga alquiler, los impuestos están muy caros, así que tenés que luchar para pagar. Y vos un día que te hagan cerrar, te complica. Ya nos pasó con la pandemia, así que... Primero, bueno, muy en desacuerdo a veces de parar el comercio así, pero bueno, los esenciales pudimos abrir. Abrir, abrí hoy con el mínimo de empleados, porque también tenían que estar en sus casas. Y... pero bueno, hay movimiento. Ahora, a medida que la gente la van censando, empieza a salir, así que bueno, se mueve, se vuelve un movimiento normal. Hicimos el censo digital y quedó mi mujer en casa con la familia, con el... a recibir al censista, así que no, mayores problemas no tuvimos. Bueno, después de lo que vivimos, de tener cerrado durante todo ese tiempo, por la pandemia, etcétera, más sumado a lo que ya conocemos económicamente y todo eso, poder tener el negocio abierto, poder trabajar hoy por hoy es una ventaja enorme. Así, por eso te decía, me parece, justo un día laboral, hacer este tipo de cosas, bueno, queda... queda desacorde a lo que estamos viviendo. ¡Gracias!